Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Después de una larga semana de pretemporada en Manzanillo, los jugadores de la Chivas del Guadalajara se quedaron satisfechos con el trabajo de playa que les servirá para tener un buen fondo físico y pelear por los campeonatos del torneo de clausura 2012 y la Copa Libertadores de América. Su preparación se cerró con un primer partido amistoso. En el Estadio López Mateos, ante 2.500 espectadores, el rebaño sagrado dio cuenta de la selección de Manzanillo, a la que apabulló con un marcador de 6 goles a 1. El encuentro, cuya taquilla será a beneficio de los damnificados del huracán Jova, sirvió para relajar los músculos de los jugadores luego de una semana de intenso trabajo de playa. Eric Torres y Marco Fabián fueron las figuras del encuentro al marcar 2 y 3 goles respectivamente. El técnico Fernando Quirarte ya había advertido desde viernes que el rival no sería de alta exigencia. Que tengan conocimiento, hay un jugador en Pachuca. Y aquí mismo tenemos a José Verduzco. Ojalá y también tengan mucho tiempo en Primera División. Hay que trabajar día a día y los invito a todos los chavos de acá de Colima que le metan con todo porque queremos más colimenses dentro de la Primera División. Muchas gracias y saludos a Manzanillo. Gracias Pato Araujo. Muchas gracias. Desde el López Mateos y para el puerto, Roberto Soberano.